Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de The Witcher 3, mi nombre es Atox Y bueno, aquí estamos con Folan, gran amigo, mejor arquero, como he visto Un montón de cenizas también, ¿aquí puedo hacer algo? Esto que esté cerrado me parece un poco abusar, pero bueno Nada, estamos en la isla de Unvik y tenemos que encontrar ¿Esto es un indicador? Sí, esto es la aldea abandonada Por eso, seguimos un rastro y llegamos hasta Folan y ahora tenemos que seguir otro rastro que no sé dónde nos va a llevar Aparte tenemos que cruzar el lago, o sea, me están acumulando los enigmas, ¿vale? Porque yo no sé qué mierda está pasando aquí Pero no os preocupéis que enseguida se arregla Un toque de varita y está todo pensado Vale, hay que tener cuidado, no me gustaría que este hombre se muriera Imagino que tengo que encontrar antes a su gente Vaya, por eso ves Pues suena a cosa viva, ¿eh? Vale, pues por aquí arrastrará un barco Hasta ahí estamos de acuerdo Vamos a seguir el rastro y vamos a pasar de todo Porque a lo mejor hay más hombres de este De... 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 de Jalmar Y podemos hacer algo O no, yo qué sé ¿Puede haber algo? No, sin gustarme los bichejos que hay ahí, ¿eh? Pero bueno Muy bueno ¡Ay, qué susto me ha dado, hijo de puta! Vale, esto es lo que me he arrastrado, ¿verdad? Y esto es para... Ah, no Espera a ser que me pica lo que viene siendo una oreja ¡Ay! ¡Ay! Ya Oye, por cierto, tengo esa cosa muy cerca también Debería de seguir Debería de no seguir Ya iremos, tío Vamos a centrarnos en esto Porque no quiero toparme con algún bichejo muy fuerte Y... eso Pues en eso estamos Vaya Esto no acaba muy bien, ¿eh? Ellos en brazos, si quieres Porque tengo dos marcas Bueno, a ver Ajá ¿Qué es eso? A ver Gracias A ver Muy bien Seguimos el rastro Seguimos el rastro Vale Ya, ya, ya lo sé ¿Qué pasa ahí? Por allí, ¿no? Espérate Sí, por aquí Mmm ¡Uh! Bueno, o sea, deberían de estar seguros A menos que en la cueva Hubiera algo peor Como esas dos cosas que se están moviendo De aquí para allá y de allá para acá Buenas tardes Buenas tardes ¡Siet! ¡Siet! ¡Paca! ¡Oh! ¡De esta me hacía falta el ojo! ¡Me hacía falta el ojo para algo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, papá! ¡Sí! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Bueno, ¿y ahora qué? No me acuerdo para qué Pero me hacía falta A ver Algún aceite ¿Veis? Y el de híbridos ¿Y algún más? El de híbridos ¿Y algo más? No 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 Y este me falta ahora Alredo Pues mire, ya que estamos por aquí Lo voy a hacer, ¿vale? Tengo esto hecho Creo que sí Es que dejar algunas hechas No Es por eso viene bien A ti y borrar A ti y borrarse de alquimia De alquimia De ingrediente alquímico Me había entendido Y ya está Ya tengo otro al máximo Perfecto ¿Veis? Me hacían falta hígado de troll, tío Ah, de troll de cuevas Claro Por eso no me valía de nada este Y este igual, ¿no? Troll de cuevas, sí ¿Y esto? Saca de monstruo superior Saca de monstruo superior Y esto Gallotriz Pues nada Bueno Eh... ¿Hay rastro o qué pasa? Ah, tengo que seguir por aquí, vale Ah, que tú estás aquí, compañero ¿Qué pasa? ¿Algo más por aquí? No aparece Eh, hay un señor muerto Uno que no sobrevivió a la caída Muñeco de magia negra De verdad Hasta ese punto tenemos que llegar No es por aquí tampoco No parece, vamos Venga No, puede ser por aquí O puede que no De hecho, para que no Entonces por atrás, ¿no? O tengo que seguir toda la cueva A ver Por aquí Qué bien, eh No hay nada, eh Muy bien Pues hay que seguir por las cuevas No habrá nadie de este cueco aquí en medio, ¿verdad? Pero es muy ridículo, pero No es ahí Eh, aquí No, no, no Vale Otro señor muerto A ver, ¿puedes? Gracias Muñeco Porque hay tantos muñecos de magia negra, ¿verdad? Estas son ganas No, tú no botees, eh No te molestes Aunque, bueno Después de que casi te cocinan vivo Me parece aceptable Que no buses Ya, pues hay que seguir por aquí Me topaba con todas las paredes, tío De verdad Qué poca visión comercial Eh ¿No puedo seguir por aquí? Oye, que está abierto por ahí O era un bus Aquí hay un cofre, ¿vale? Vamos a empezar por lo obvio Vale, vamos a empezar por lo que interesa Coger las cosas que interesan Bueno, no está mal Ah, que Hay No hay un camino por aquí A ver Si hay alguna No parece, ¿eh? Por ahí yo he ido ya, ¿no? Por ahí para adelante A ver, espérate Que de nuevo El mapa este no me sirve de nada Si pudiera ampliar el minimapa Tengo que seguir, ¿eh? Y mucho, ¿eh? Por ahí no hay nada No puedo, o sea, por ahí no puedo seguir Es que ya me he tirado Ya no puedo subir Oh, sí, espérate ¿Por aquí? No, de poño Espérate No, por aquí no hay nada Ah Ahí está Hay algo que no estoy viendo Está la zona de arriba Pero es que Es lo que digo Que ahí es de donde vengo Voy a volver a subir, ¿no? Por aquí, joder ¿Pero sepa que me he tirado? Ah, vale Porque me he tirado desde arriba del todo Y vale, vale, vale A ver, sí ¿Puede? Por favor ¿Me haces el favor? Vale, no puedo Aquí está el que falta Ah, no, otra vez ¿Por qué no se lo preguntas al miembro de la tripulación que tiene al lado? ¿Para qué, verdad? ¿Para qué meter líneas de diálogo adicionales? ¿Por qué me he perdido? ¿Por qué me he perdido? Arvid y Tordoraj Están muertos Están venidos Y ven con nosotros Ajá 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 Esa es mi colega, ¿eh? El goleamiento, ¿eh? Bueno, no lo es, pero bueno A ver ¿Qué quiere venir? No quiere ¿Qué hace? Y ya está Muy bien Algo tiene que haber por aquí, ¿eh? Eso de abajo no sé si es una... No sé si es un monstruo que se me ha quedado ahí O es... O es un bug ¿Lo veis? Justo aquí No lo sé Vale Ok Tío, ah, ah ¿Hay algo aquí o...? Me da miedo bajar, ¿eh? No por nada Si no, ahora vete tú a ver la vuelta que tengo que dar Vale, para volver Eso sí, la caída me voy a pasar, ¿vale? Aquí puede que haya algo Gracias Gracias Otra muerta Muy bien No me digas que al final es por aquí Suena demonio podrido, ¿eh? Técnicamente sí Vale Eso no me ha gustado, ¿veis? Oh, sí Gracias, papá Pues voy a poder hacer muchas potis, ¿eh? Aquí Gracias Muy bien Muy bien Ahí está el otro, tío Me lo podrían demarcar en el minimapa, ¿eh? Buenas tardes Ah Pero... ¡Está acabado antes, coño! Estoy tirándome ¡Voy a morir! Gracias Gracias Que sí Que ya veo que las partieron aquí Que de a gusto Que sí ¿Aquí qué hay? Yo voy a entrar por aquí Por si hay más de esto O esto, simplemente ¿Y algo más? A ver Venga, ya estamos ahí, ¿eh? Forja del clan Ah, estamos en la famosa forja, ¿no? ¿O qué? Al final vamos a poder Conseguir las herramientas Oh, vaya Las herramientas Deberían de estar aquí, ¿no? Uy, tía Son muy grandes Ah, vale Lo mismo no van a comer ¿Eso qué? ¿Eso qué? Un minio podrido Por aquí deben de estar también las herramientas De la misión De la misión aquella Vamos a saquear esto Cosas finas No os preocupéis Buenas tardes ¿Dónde están? Pero pegados Hola, ¿qué hay? Hostia, esto Esto puede ser una trampa muy mala Bueno, soy un genio Soy un genio Aléjate Aléjate Aléjate, animal ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace, animal? ¿Este tío es tonto O me lo parece a mí? Y me he muerto Y otro vivo Menos mal que por lo menos Oh O sea, yo aquí arriesgándome Por el colega ¿Crees que Aisle? No, nunca estuve aquí antes En realidad No nadie en Ard Skellig Es... Mmm ¿Crees que Ard Skellig no me gusta la gente a partir de Mozvique Algo Bien, ¿Habas Después de... Cuando te guardas traves a un hombre en un estor ¿Te persiste ¿Dónde está de clandos? Me he leído Creo que Pero tu gente Bien ¡Centamos! ¿Crees que Que O sea, la gente que ha venido aquí es de Art Kelly Y lo hacen para que se vayan los otros O sea, no... A ver, vosotros, por morirse, por favor Salpa afuera Es que es una trampa, mortal Aléjate, aléjate Vale, este tío ahora resulta que es indestructible Por algún motivo Parece que queda uno ahí Bueno, que se ha muerto ya Ya ves, pues que se enfrente él contra el gigante ¿Qué queréis que os diga? Venga, ya está Espérate que las... Como os digo, las herramientas tienen que estar por aquí, en algún lado Porque esto es la forja ¿Vale? ¿No? Ah, muy bien Ah, no, el dinero, para que lo van a querer unos monstruos, ¿verdad? Perfecto Perfecto Yo lo saqué todo por si acaso El ser concienzudo Por cierto, el diseño de este edificio Es como el de El del... La casa que ya donde fuimos con Ceri ¿Se acordáis, no? Reciclan mucho más No me esperaba yo que reciclaran tanto Los... Los estos de los edificios, ¿eh? Pero sí, ¿eh? Sí que los reciclan Va a estar aquí, ¿verdad? Vale, voy a mirar un momentito dos cosas Primero ¿Cuánto llevo? Vale Segundo Que no quiero perder esta misión, ¿vale? Ya que estamos aquí, no vaya a ser que nos desviemos Y ya sabéis cómo va el tema A ver, tercero ¿Qué me falta? ¿Verdad? No me falta el azogue Azogue Nigredo Y azufre Ya está, ¿no? Son estas tres Sí Pues lo voy a hacer, ¿eh? Yo no me da igual pararme aquí en medio ¡Hay prisa! No, no hay prisa Y tres Perfecto A ver si puedo hacer las tres No lo sé A ver Sufre Ok Y nigredo Y ahora Paranecófago superior Paranecófago superior Ya me quedan poquitos de aceite, ¿eh? Cuatro Me quedan Y arcado superior Perfecto Maravilloso Me voy a dar un logro, ¿eh? Por conseguirlos todos, ¿eh? No, esto es por fuera, dice Vale ¿Es abajo? No creo, ¿no? No, tiene que ser por aquí, ¿no? ¿Quién? ¿Perdona? ¿Y esto cerrar de parte? Ah Que te caes Vale, aquí no hay nada que puedo hacer, ¿eh? ¿Puedo bajar entonces, no? ¿Yo? ¿Yo? Espérate ¿Por dónde he venido? Ah, yo he venido por ahí Vale, 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 vale Ahora sí Ahora sí ¡Uy, coño! Qué gusto que ha dado ¿Qué hace? ¿Pero por qué la saca? Ojo que es de nivel 26, ¿eh? Que no se anda con mierda Y el otro no se lo ha pensado, ¿eh? El otro ha dicho Ya mira, me han metido una sopa una vez Vale, parece que Hace falta hacer esto, ¿eh? ¡Este, este, este! ¡No! ¡No! Son bastante fáciles, ¿eh? ¡Ah! Venga, hasta luego Vale Ahí están Vale, esto hecho Podemos volver al otro Eh... Principal no es, ¿no? No, este Ahí estamos Vale Podemos seguir por aquí Ah, estoy últimamente Fatal con una muela del juicio, tío Vale Ah, que sí Me he tenido que encontrarlo aquí Perdón Me duele un montón Todo, tío Vale Vale, hay que ir por aquí, ¿no? Ok Hay que se lo llevó El gigante Ah, vale Pero claro, el gigante Las huelgas del gigante Son más visibles Tiene sentido Bueno Ah, muy bien Vamos a seguir estas huellas mejor, ¿no? De momento Y a ver qué encontramos A lo mejor no son las de Yalmar, ¿eh? No lo sé Venga Vamos a correr un poquito más Gracias Es que si no voy así No puedo Vale, este es el famoso lago, ¿no? Que había que cruzar Y aquí hay algo Parece que hemos llegado a algo Señores Muy bien Y va para mí Just Just for si acaso Aquí no voy a entrar Aquí no hay nada así de valor Cuando quieras, ¿eh? No Nada, ¿eh? Sin prisa Vaya Vaya Venga Uh, qué tío ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Tengo que usar el cuerno? Ah No parece Es que no quiero pelear En estas condiciones La verdad No me parece muy seguro Las tira al suelo Pero ya está, ¿eh? Pero Yalmar Ven para acá Hijo mío Asumo que eres Yalmar No, si al final me caeré No, si al final me caeré No, si yalás Follán Me aseguró que estás muerto ¿De dónde estás? Cerris has ido a Spicorog Al lado Solo No, 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 no No, no, no Dezarse No hay nada De nada hombre El agua caliente y una lluvia caliente Esos son los chelagalad ¿Tienes ese balad con el luchador y el luchador? ¿Eso eres tú? Sí ¿Dónde el resto de tu equipo? Seguimos en camino a una espalda de siren para llegar aquí Solo una parada de nosotros después de esa batalla Ahora somos solo tres Las espalda de la espalda de la espalda Deberíamos ver a las malas Él es muerto Dice pues este no se lo comerá al gigante Oh Que bonito Claro que sí ¡Muy bien! A ver, algo por aquí Mmm... Me esperan, ¿no? Ahora tengo que seguirlo Seguirlo Esto lo ha ocurrido del gigante Eh... Ok, esta caja me bloquea el camino Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Que hemos encontrado por fin al otro Ya estamos todo el grupito reunidos Bueno... Vamos a despegar este cadáver ¿Por qué no? No me deja en verdad Sí, pues sí Míralo ha sido Hasta ahí no iba mal En fin... Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Muy bien! ¡Muy bien!